Un motociclista de Felipe Carrillo Puerto resultó con lesiones de consideración tras impactar en una camioneta. Presuntamente la segunda unidad le habría cerrado el paso al ingresar a una glorieta. El hecho se registró en la calle 50 por avenida Lázaro Cárdenas de la colonia Leona Vicario. En el lugar se observó al hombre con raspones en la pierna. Su unidad junto con las tortillas tiradas en el pavimento mientras que la camioneta resultó intacta. De acuerdo con los datos la moto de la marca itálica y sin placas de circulación conducido por Rigoberto N circulaba de sur a norte sobre la calle 50. Al llegar a la glorieta de la Lázaro Cárdenas una camioneta Ford con placas TA 5110K conducido por Francisco N le cerró el paso y provocó que se impactara en su costado y cayera. El repartidor de tortillas quedó tirado en el pavimento con raspones en su pierna izquierda. Fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, determinaron que no era necesario su traslado al Hospital General de la Ciudad. Los elementos de tránsito municipal realizaron el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.